Música Hoy le damos la bienvenida a mi verde jardín Un angelito más que se unió a la membresía Así como también Catarinita oficial El Mundo de Grecia El Viejo Nandrade Maribel Arias Blos Recetitas de Dulce Princesa Juan y San Juan Eva Ochoa K.M. Maritza Angie Zetsi Alex Plata Valenka Clarita Y Blos Mari y Mats Pasen con ellos Son unas personas bien apoyadoras Amiguitos de Youtube Vamos a estar haciendo unos bisteces con papitas en salsa verde Miren aquí tenemos nuestros tomates Chiles Cebollita Y nuestra sal que vamos a necesitar Y tres papitas grandes que ya las tenemos picadas acá Y dos charolas así de biste Ahorita los vamos a estar picando Y las celas vamos a estar mostrando como van a ir Vamos a picar nuestro biste Lo vamos a estar haciendo así Como todavía tiene hielito Lo vamos a estar haciendo así No muy chiquitas Y así Cuatro partes Uno, dos, tres Y luego le damos una Y dos Así los vamos a estar partiendo Para que nos queden ni muy grandes ni muy chicos Otra tiene hielito Y eso nos permite a que lo podamos cortar bien Y ahora vamos a ver así Y así ya tenemos nuestro biste Es cachito Así Lo vamos a estar viendo Y así vamos a estar haciendo la otra charolita también Vamos a estar haciendo igual Aquí vamos a estar cociendo nuestras papas Y vamos a estar poniendo un poquito Un cucharadita de sal Y las vamos a estar tapando por un ratito Así Ya tenemos aquí nuestros bisteces cortaditos Vamos a estar haciendo nuestra salsa Nuestra salsa verde Y nuestra cebolla Vamos a poner un cachito de cebolla Así de este tamaño Y vamos a poner dos chiles Ahorita no tenemos ajos Le vamos a estar poniendo así un cachito de este ajo Ya molido Y este Y así se lo vamos a estar poniendo Luego ya le pongo un chile Ah bueno No lo vamos a hacer tan picoso Porque hay niñas Entonces nomás le vamos a poner dos chilitos Para que tenga ese sabor a picante Pero muy leve Vamos a checar nuestras papas Ya les falta poquito Otros cinco minutitos Y ya las sacamos Ya le apagamos a nuestras papitas Ya están Ya están suavecitas Ya están listas Ya las vamos a sacar Para ferir nuestro Nuestro bistec Y vamos a posionar nuestro bistec Vamos a ponerle la sal Vamos a ponerle la sal Ya nos cosa Nuestros bistec Aquí estamos checando Nuestros bistec Miren Ya se están este Sazonando Ya ahorita ya Ya casi le echamos las papitas Para que Agaren su sabor Rico a la A la carnita Para así de esta manera Ponerle la Ya nuestra salsa Ya estamos aquí Checando nuestros bistec Ya le vamos a poner Las papitas Dejamos que se sazonen Un poquito Con la carne Y ponemos la salsa La salsa verde Está bien rico Va a quedar delicioso Dejamos que Que la carne O sea que El sabor de la carne Le concentre En las papitas Miren Ya ahorita Ya le dejamos aquí Unos cinco minutos Y ya le ponemos La salsa Ya está bien sazonada Nuestro bistec Con las papitas Vamos a poner A todo nuestro sabor Que queremos Con nuestros bistec Este Con papitas En salsa verde Bien rico Miren Que me guste Bien delicioso Ahorita dejamos Que se sazone Y ahorita Se los mostramos Como nos quedó Checamos nuestro Nuestro guisado Miren Vamos a checarlo De sal Ya está muy rico Bien Quedó muy bien Miren como está Bien rico Bien delicioso Nos dejamos unos segundos Nada más Que le concentre Muy bien La sal Y ya lo vamos A estar apagando Pues eso es todo Amiguitos Vieron como guisamos Nuestro platillo Comentenme Como les quedan Ustedes Este platillo Tan rico De bistec Con papitas En salsa verde Miren Así lo preparamos Pues eso es todo Amiguitos Dele manita arriba Suscribanse Y estamos aquí Echándole ganas Con todos ustedes Que son mis angelitos Muchas gracias Por todo Hasta luego